Good morning everyone, welcome to our social studies class for today, bienvenidos todos a la clase de sociales del día de hoy Estamos en este momento en la plataforma CS Educadora, en la pestaña de segundo trimestre, junio 8 a junio 12 So, the first thing we're going to do is, we're gonna ask ourselves if we know where do soccer balls come from Vamos a ver, quién sabe a ver de dónde vienen los balones, de qué están hechos los balones, será que ustedes saben de qué estarán hechos los balones Vamos a pensar en casa, a ver si de pronto sabemos de qué están hechos los balones, cómo se hacen, será que es fácil hacer un balón Será que necesitamos qué materiales para hacerlo, cómo se fabricará un balón Ok, entonces también aparte de pensar cómo se hace ese balón, vamos a pensar cómo lo podemos usar de manera correcta Es decir, cómo podemos garantizar que nuestros balones duren el tiempo que deberían durar con nosotros Que los podamos usar en el tiempo que deberían ser usados, de pronto no dañarlos antes de tiempo, sino que cumplan su ciclo de vida Entonces, cómo creen ustedes que debemos usar un balón en nuestras casas para que no se nos dañe tan rápido Vamos a pensar eso y finalmente también vamos a pensar, bueno, cuando ya mi balón está dañado, está roto Pero ya por más de que lo vuelva a inflar, ya no sirve porque ya se dañó, ¿qué puedo yo hacer con ese balón? ¿Será que simplemente lo boto o podría yo hacer otras cosas con mi balón? Entonces, todas las preguntas que les estoy haciendo, la idea es que ustedes, pues en casita se hagan esas preguntas Pensemos primero de qué materiales está hecho, cómo se hacen los balones, cómo los puedo usar de forma correcta Y qué puedo hacer con un balón cuando ya se ha dañado Muy bien, entonces ahora les voy a explicar todo eso, les voy a hablar de todo lo que les acabo de preguntar Se los voy a explicar, entonces vamos a ver el ciclo de vida de un balón Resulta que los objetos también tienen unos ciclos de vida Entonces vamos a aprender acerca del ciclo de vida del balón de fútbol ¿Por qué el balón de fútbol? Porque yo sé que a la mayoría de niños, incluso niñas, les encanta el fútbol Entonces vamos a aprender ese elemento que usamos casi todos los días en casa, en el colegio De qué está hecho, cómo se produce ese balón Entonces, ¿alguna vez has preguntado cómo se elaboran los balones? ¿Qué sucede cuando terminan de jugar con ellos? ¿Cómo sucede? Como cualquier producto de la producción de un balón de fútbol Utiliza recursos naturales, es decir, agua, aire, tierra, plantas Y también necesita energía Recordemos que la energía puede venir del sol Puede venir también del medio ambiente No solamente de los bombichitos Entonces recordemos que eso lo vimos anteriormente Entonces vamos a ver la vida de un balón de fútbol Para saber cómo se hace ese balón Y cómo podemos nosotros ayudar a reducir el impacto ambiental Recuerden que es como los superhéroes ambientales que somos Tenemos que buscar muchas formas en las que Reduzcamos el impacto ambiental negativo En el lugar donde nosotros vivimos, en nuestro planeta Entonces primero vamos a aprender de qué está hecho este balón Resulta que lo primero que necesitamos saber es La recolección y procesamiento de materiales Los balones de fútbol están hechos de plástico Que el plástico se deriva del petróleo Del caucho El caucho se deriva de las plantas, de los árboles Hay un árbol de caucho Miren, ustedes pueden ver acá En estos árboles que les estoy mostrando Son árboles de caucho Les cortan, les hacen como un corte a la corteza Y ahí empieza a botar como una leche De color blanco Ese es el caucho Entonces los balones están hechos de caucho Que viene de ese árbol El de algodón No sabíamos eso, ¿cierto? También tienen algodón Y ya sabemos que el algodón también está derivado de las plantas De la planta del algodón Y también incluso tiene cuero Que también ya sabemos que el cuero viene de los animales Viene de las vacas Viene de los toros ¿Listo? ¿En qué parte están esos materiales? Resulta que la carcasa Es decir, la parte de afuera Del balón Está hecho o de cuero o de plástico Dependiendo del tipo de balón Ya las capas internas Están hechas de plástico o de algodón Y la parte de adentro La válvula La cámara de aire Está hecha de caucho Entonces miren Cómo se compone acá el balón Ustedes pueden ver las capas Entonces dice Las piezas que se unen con pegamento O con costuras Es decir, las cosen con hilo Para formar un balón completo son Primero tiene la La cámara de aire Que es lo que está por dentro Para mantener la pelota inflada Para que no No se desinfle Tiene que tener una cámara por dentro Como una válvula De aire que está hecha de caucho Luego Después de esa De esa válvula Que es la que vemos de color amarillo Está lo que vemos de color azul Que son los gajos internos Que es ya la segunda capa Que está hecha de plástico o de algodón En donde le da La dureza A el balón Entonces Y también le da la durabilidad Que es durabilidad Que dure mucho más Entonces lo que les decía Que no se nos dañe tan rápido Nuestro balón Esa capa nos ayuda A proteger Esa válvula Entonces esa capa De color azul Protege la válvula De color amarillo Para que nuestro balón Dure mucho más tiempo Y por último Está la carcasa del balón Que es lo que nosotros Podemos ver Y podemos Tocar ahí Que es la parte ya externa Del balón Entonces son Materiales que se enrollan Para lograr el exterior Liso y fuerte Y algunos otros paneles Que son esos Hexágonos Que podemos ver En los balones Se pueden a veces pegar O coser ¿Listo? Bueno Ya recogimos los materiales Sabemos de que está hecho Nuestro balón Ya sabemos Cómo lo vamos Lo construyen Cómo unen el balón Luego de unir el balón ¿Qué sucede? Luego de unir el balón Entonces ya tenemos Un producto hecho Tenemos un balón Tenemos que transportarlo A las tiendas Para que las personas Lo compren Entonces miren Acá ustedes pueden ver Una tienda De artículos deportivos En donde van a comprar Ese balón Y luego pues Esa persona Se lo va a llevar A su casa Y lo va a usar En la casa Va a jugar fútbol Entonces miren Ustedes acá pueden ver Salió de la fábrica Donde ellos recolectaron Los materiales Los transformaron Los unieron Ahora los transportaron Por el mar Luego por un camión Llegaron a la tienda Y en la tienda Llegaron ustedes O los papás A comprar ese balón Y ahora ustedes Tienen el balón En casa Y pueden usar ese balón Pero cómo lo podemos Usar bien Para que no se nos dañe Entonces bueno Resulta Que para disfrutar De nuestro balón Y que dure mucho más tiempo Nos recomiendan Lo siguiente Mantener el balón Siempre inflado Limpio Jugar sobre superficies Blandas Como el césped Es decir Sobre el pasto Y que no debemos hacer No debemos pararnos En los balones No debemos sentarnos En los balones No debemos dejar El balón Afuera Bajo la lluvia No debemos Jugar en superficies Duras Para que nuestro balón Dure muchísimo más Listo Sin embargo Una vez que se haya Desgastado nuestro balón Puede ser difícil Reciclarlo Porque no es muy fácil Separar sus materiales Ustedes ven Separar esas capas Para reciclar un balón Es bastante difícil Porque están pegadas Están cocidas Entonces decimos Ay ¿Qué podemos hacer? Porque somos superhéroes Ambientales ¿Cómo podemos? Ya se nos dañó el balón ¿Y ahora qué hacemos? No lo podemos reciclar Porque es difícil Reciclar el balón ¿Qué podemos hacer? Bueno Puedes reutilizarlo Entonces puedes utilizarlo En otra forma Podemos hacer Un cambio Ese balón Y usarlo De otra forma O podemos donarlo A una organización Que lo pueda regalar A alguien Y reutilizarlo Pero pues Si nuestro balón Todavía se puede usar Pero si está Mejor dicho Se explotó Ese balón Se rompió Pues no lo podemos Donar Donarle a alguien Algo que está Completamente dañado ¿Cierto? Si está Completamente dañado ¿Qué podemos hacer? Lo podemos reutilizar ¿Y cómo podemos reutilizar Ese balón? Miren acá Nos dan una idea Súper chévere En caso de que ustedes Tengan por ahí Algún balón Viejo en casa Nos dice que podemos Hacer una maceta Con el balón Súper chévere Miren acá Dice que solamente Se necesitan tijeras El balón Las planticas Y un lápiz Entonces miren Separan el balón Por la mitad Lo cortan Cortan el balón Y cuando ya haya sido cortado Le quitan todas las cosas De por dentro Para que lo único Lo único que quede Sea la cáscara Recordemos la parte de afuera Y luego pueden colocar Ahí tierra Y planticas Y lo pueden incluso Colgar Y queda súper bonito Entonces miren lo chévere Que podemos reutilizar El balón Y lo pueden pintar Decorar Entonces como no es fácil De reciclar Hay otras formas De nosotros Ayudar al medio ambiente Y es reutilizarlo En vez de tener Un montón de balones Arrumados Viejos Rotos Los podemos reutilizar Transformar en algo Nuevo Entonces espero Ustedes hayan aprendido Muchísimo De los balones de fútbol La idea es pues En clase Haber discutido Sobre Sobre todo esto Escuchar a ustedes Que opinan No solamente pues yo hablando Pero pues Ustedes como están De forma asincrona La idea es que escuchen Este video Y entiendan muy bien El ciclo de vida Del balón Acá Acá hay un Un resumen De cada uno De los pasos Que lleva La producción De un balón Pero pues yo ya Se los conté Y lo que quiero Que ustedes hagan Ahora Es un reto Los voy a Retar a Resolver Este laberinto Entonces vamos Vamos a ayudar A Julio Él es Julio De camisa amarilla Él quiere llegar Al balón de fútbol Pero Para llegar ahí Debe atravesar Las cuatro etapas De la vida De un balón de fútbol Si las ven Miren acá Cuando está recolectando Los materiales Aquí cuando está En la fábrica Armando el balón Acá ya lo están Transportando Y acá ya lo están Reutilizando Entonces Él tiene que pasar Por esos cuatro Símbolos Para llegar ahí No puede ser Que yo voy a buscar Una forma En la que no paso Por ninguno Y llego al balón No El reto Es Yo lograr Que Julio Pase por los Cuatro Elementos Las cuatro etapas Y llegue al balón De fútbol Vamos a ver Si ustedes son capaces De resolver ese reto Es un reto Que no tiene nota No tienen que Preocuparse Hacen de pronto Si no lo logran Pero es un reto Que les dejo Hoy en esta clase Para que La persona Que lo pueda Resolver Le envíe una foto A su directora De curso Y felicitarlo Porque la verdad El laberinto Sí está bastante difícil Entonces vamos a ver Quienes son capaces De resolver el laberinto Por último El producto Que ustedes van a entregar El día de hoy Es un jueguito Súper chévere Que está acá En la parte de production Dice Life cycle Of a soccer ball Dice Drag To arrange The images In the correct Sequence Arrastra las imágenes Y organizalas En el orden Correcto Entonces si yo le doy Click al jueguito Me va a aparecer Lo siguiente Está cargando Listo Entonces acá me aparecen Diez imágenes Y si ustedes se dan cuenta Son las imágenes De las etapas Del balón Entonces es Es el paso a paso En la construcción De un balón Entonces como nosotros Ya lo vimos Yo ya les expliqué Ustedes ya saben Organizar eso Desde el principio Hasta el final Entonces les ayudo Que es lo primero Que necesitamos Para hacer nuestro balón Necesitamos el material Con el que está hecho El balón está hecho De muchos materiales Pero yo acá En estas imágenes Observo solamente uno Cierto La extracción del caucho Entonces miren Ahí está saliendo El caucho del árbol O sea que yo sé Que esta es la primera imagen Porque yo sé Que lo que primero Debemos hacer Es recoger los materiales Para hacer nuestro balón Luego que hay que hacerlos Hacer todo el proceso De convertir ese material En un balón Entonces por ejemplo Acá les ayudo Miren Procesamiento Están esos señores Con un montón de caucho Que recolectaron Y lo están convirtiendo En productos ya finales Miren Luego sigue El ensamblante Lo convertimos En un balón Luego Podemos Decorarlo Porque el balón Así blanquito Pues no se ve muy llamatío Entonces está todo El tema de la decoración Luego ya tenemos Nuestro producto final Que es el balón Cierto Luego debemos Llevarlo a las tiendas Debemos transportarlo Llega a las tiendas Lo compramos Usamos nuestro balón Se nos daña nuestro balón Y lo reutilizamos ¿Será que es así? Bueno Ustedes Lo hacen en casa Recuerden que le dan Clic en check Para Revisar que esté bien Bueno Ahí está bien Espero pues que ustedes Lo hagan Sin observar el video Pero acá pues Les quería dejar La explicación Para que de pronto No sea un poco confuso Para ustedes El por qué va a ese orden Entonces recordemos Siempre Necesitamos un material Primo Que viene de la naturaleza Que es el caucho Se procesa el caucho Se empieza con el ensamblaje El balón Se une con todos Los otros materiales Que ya aprendimos Que por dentro Tiene más cosas Lo decoramos Tenemos nuestro balón Hay que transportarlo A las tiendas Compramos el balón Usamos nuestro balón Nos divertimos con el balón Se nos daña ya ese balón Pero no lo botamos Muy importante Lo reutilizamos Entonces espero Que hayan aprendido Bastante En la clase de hoy Recuerden que el producto Es el jueguito Y espero que muchos Me envíen fotos De primero C Y de primero A Y de primero B Envíenle las mis fotos De este laberinto Yo sé que ustedes Son muy filos Y van a poderlo resolver Un abrazo Y feliz día